No hay aumentos en el precio de las gasolinas, de la luz, no han habido aumentos de impuestos. Y algo que es muy importante, si se fortalece el mercado interno y alguien se dedica al comercio, se beneficia porque hay poder adquisitivo, la gente tiene recursos para comprar lo básico, estamos avanzando, lo social está bien, ya está terminándose de consolidar todos los programas de bienestar, están funcionando muy bien. Por ejemplo, en esta semana ya se iniciaron los pagos para las pensiones de adultos mayores, no ha habido problema, ya la mayoría tiene sus tarjetas del Banco del Bienestar, todavía hay como un millón y medio de adultos mayores que no tienen tarjeta porque no hay bancos cercanos y se está haciendo el pago en efectivo. Aquí van brigadas acompañados de la Guardia Nacional a entregar estos apoyos, pero se están entregando cada vez más tarjetas. en este año vamos a llegar a 25 millones de beneficiarios, no en general, de adultos mayores vamos a llegar este año a un poquito más de 12 millones, pero por ejemplo, becarios son también como 12, sembrando vidas son 440 mil y así, bueno, los de Producción para el Bienestar son dos millones, sí, como 25 con tarjeta, porque hay quienes no sólo reciben un apoyo. En promedio se está beneficiando a 25 millones de familias de manera directa, y yo estimo cinco millones más que reciben cuando menos una pequeña porción del presupuesto, porque son servidores públicos, ya sean maestros, médicos, enfermeras, elementos de la Guardia Nacional, soldados, marinos, policías, servidores públicos. Entonces, el presupuesto le llega a 30 millones de familias o de hogares, de 35 que hay en el país, o sea, nos quedan cinco, o sea, llega a 30, cuando se trate de una pequeña porción del presupuesto o un solo programa de bienestar, llega. Y esos cinco, que por lo general, no en todos los casos, coincide que es gente con más ingresos, que no se tiene que ver el presupuesto, porque no hay aumentos en el precio de las gasolinas, de la luz, no han habido aumentos de impuestos. Y algo que es muy importante, si se fortalece el mercado interno y alguien se dedica al comercio, se beneficia, porque hay poder adquisitivo, la gente tiene recursos para comprar lo básico y a veces no sólo lo básico, entonces se beneficia el comercio. Por eso el modelo nuestro, la economía moral en el esquema del humanismo mexicano es un gran aporte, muy opuesto al modelo neoliberal o neoporfirista, porque nuestra sociedad es piramidal. En la base hay millones de pobres, una clase media reducida y arriba una minoría. ¿Qué significaba el modelo económico neoliberal? Atender primero a los de arriba. El gobierno no estaba al servicio de esa minoría y empezaron con la patraña, con el engaño. Además, los supuestos teóricos de la economía empezaron a sostener que si le iba bien al de arriba, le iba a leer, tenía que ir bien al de abajo, que si llovía fuerte, goteaba abajo. Por eso fue lo del FOAPROA, en ese pensamiento conservador, que realmente era una justificación para saquear, para robar, para atender a los potentados.